Yo creo que es importante ya a partir de este momento concertar primero con las bancadas tanto como instrumento político y también con los frentes políticos así de esa manera garantizar de que sí vamos a garantizar las elecciones judiciales primero hacer la preselección correspondiente. Yo creo que es importante aquí dejar las posturas políticas, los colores políticos así de esa manera de que es bueno como Asamblea Legislativa garantizar y justamente cumplir con todas las atribuciones y funciones constitucionales que tenemos como Asamblea Legislativa. Yo creo que es importante, ha habido unas dos observaciones, ahora ya a partir de esas observaciones el proyecto de ley transitorio ya no podrá tener otras observaciones porque ha sido revisado por parte o de parte del Tribunal Constitucional entonces yo creo que es importante más bien esas dos observaciones que existen modificarlas o excluirlas en este caso así de esa manera garantizar con este proyecto de ley transitorio de que vamos a garantizar las elecciones judiciales como corresponde dentro de la Asamblea Legislativa.